Con el objetivo de animar la pastoral orgánica de la Iglesia Particular de Puebla desde la riqueza del ser y quehacer de la vida laical, el domingo 16 de octubre de 9 de la mañana a 2.30 de la tarde en el Centro de Vinculación UPAED se realizará el Encuentro de Laicos de la XVI Asamblea Diocesana de Pastoral a la que ha convocado el señor arzobispo Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Participarán tres laicos por cada movimiento laical, tres laicos por cada dimensión y comisión y tres laicos por cada parroquia, miembros del Consejo de Pastoral. Invitamos a todos los laicos a pedir por el éxito de este encuentro.